And just a gigalow And everywhere I go People know the pie Muy buena gente Vimos a nuevo video de Lin Pedro Tu canal de videojuegos Estamos aquí para hablar de Barcelona Games World Y como fue mi paseo por ahí Que opino, un pequeño video que he mostrado Y alguna cosita que cayó, vale? De que se va a enfriar el El té En vez de calentita después de una siesta que me he pegado Un té así guay, entra divino, vale? Pues nada, el evento Opinión Bueno, fue Entré bastante pronto, vale? Entré de la masa abrir prácticamente Y este año pues estaba todo En un mismo pavión, supongo que ya lo habéis escuchado Por varios de nosotros que han ido, no? Y estaba todo junto, no? Pues venía el evento actual, digamos Y luego el evento retro, no? Todo junto Me gustó que el recinto era muy grande, vale? Que había muchos lagavos Eso sí que estaba guay El tema lagavos había un montón, vale? Y, bueno Lo que no me moló mucho fue que Por ejemplo, la gente que fue a ver actual Y pagó una pasta, no? Pagó los 14.000 cpavos que había entrada Pues encontró que actual había muy poco, vale? O sea, lo que es rollo novedades, vale? Estaba lo de Resident Evil 2 Que había que hacer una cola que te cagas para jugar y para entrar Hacía, había que hacer un colón brutalísimo, vale? Eh... Estaba el tema de las gafas, no? De los juegos de... Pues de 3D, de VR, todo este rollo Y como siempre, pues unas colazas increíbles, no? Para jugar algo, para jugar algo aquí un sábado Tienes que pegarte medio evento esperando, no? Entonces, pues eso no mola mucho, no? Y luego, pues bueno, como comento Venía todo el tema este de... En un pabellón, todo el tema del actual Que, pues había poco que ya comento Como te dicen, estaba en el Spiderman, vale? Un juego ya tiene un tiempo Bueno, había varias cositas, pero que, bueno Que nada, sin... Que me le hagan mucha atención, vale? Que no pude grabar mucho, por cierto Porque, por lo que os comento, no? Había un volumen de gente tan grande Que es que hasta grabar me costaba, vale? Porque ya grabar algunas historias, aunque yo lo jugara o eso Pero es que me costaba meter hasta la cámara por ahí en medio, sabes? Pero bueno... Luego, eh... Si que habían muchas tiendas, vale? Eh... De postres, de camisetas y tal En temas mercenarios y había un bollón, vale? En el plan donde estaba el actual, no? Y luego, pues vamos a lo que es el... El evento retro, vale? Que esta manera habían, pues, villares y futbolines Y, eh... Para mi parecer, vale? Creo que faltaron arcades, no? No se, todavía no he visto que había muchísimas máquinas para jugar Y esta manera la impresión es que había muy pocas, vale? Muy pocas, si claro Eh... Había tanta gente, pues... Muchas colas, no? Había mucha gente, si va a lo actual Como tampoco podía jugar a nada Pues se metía en lo retro, no? Normal Y estaba todo bastante, pues ese aspecto para mi Saturado, vale? Pude jugar también muy poco Creo que es el año que menos he podido jugar O sea, el año que menos he jugado Ha sido este, sin duda Bueno Luego estaba, eh... Eh... Me dio la sensación que la parte retro era muy grande Y... Y como os comento Que faltaban cosas, no? En el que estaban, no sé Como muy vacío, vale? En ese aspecto para mi, eh? Eh... Donde sí que estaban las consolas y tal Vaya, vaya muchas consolas para jugar Y mis ordenadores Y luego estaba lo de las tiendas, no? Que... Que bueno Que este año, bueno Que este año, bueno Yo por lo menos he visto los precios bastante infladotes Eh... Yo solo fui el sábado No sé... O los días como estaba No encontré gangas Y es a lo que vengo a decir, vale? Tampoco esperaba encontrar, no? Pero sí encontraba, no sé Alguna cosa, pues un poco apetecible Y eso que estuvimos rebuscando bastante, vale? Pero bueno Tampoco... No me sesioné a comprar nada O sea, como os comento Estoy en ese único año que ahora He comprado ningún videojuego, vale? El evento Tengo algunos porque me han regalado De juegos por alimentos De este rollo Que sí que he cambiado comida por algún videojuego Y tal Y bueno, luego lo enseñaré Y poco más O sea En este año que es comprar, comprar No me he comprado nada, vale? Bueno, como os comentaba El tema de las tiendas y tal Y luego no sé No me gustó mucho Eh... Como estaba montado el tema, no? Como así como mezclado, no? Las consolas Con las arcades Las tiendas por ahí No sé Cuando otros años me había gustado más Vale? Desde el año pasado Como organizado Me gustaba más Que estaba en un lado Las recreativas, vale? Luego estaba en un lado Los sistemas de micro Ordenas y consolas Luego estaba en un lado Las tiendas, no? Estaba guay Este año lo que sí que he visto Que el tema de los... Bueno, de las charlas Que se dan aquí, vale? Pues se escuchaba bastante guay Vale? Eso sí que estaban ahí en rincón Y eso sí que se escuchaba bastante guay El tema, vale? Así que tengo que decirlo Y luego pues el... Lo que también me gustó Fue la... La exposición de... Del tema de SEGA, vale? Si es que este año pues El evento se dedicaba A Mega Drive, vale? En las amaretas... De... Bueno, ya... Lo voy a poner por aquí En imágenes de... De SEGA, vale? Y lo que es la exposición Pues de consolas Y de juegos y tal Me gustó bastante Bueno, es más Lo grabé Eso es una de las cosas Que puede grabar guay Y ahora también lo veréis Y eso estuvo muy chulo, vale? Ya os comento Que jugar... Poco y comprar... Menos, vale? Y luego pues el tema este De que claro De que no puedes salir del evento, vale? Si no tienes un pase de prensa No puedes salir Y te obligan pues A quedarte ahí Pues a comer A beber Y a quedarte ahí todo el día, no? Que también es un poco Pues palo, no? Pues si vienes en Barna Lo que sea O vienes de fuera, tío Y te quieres pegar En el evento ahí Pues claro ¿Qué haces? Sales a las 3 o 4 horas Y ya no puedes poner a entrar Te pegas todo el día dentro Te pegas todo el evento dentro Y eso es reventar a la peña, vale? Bueno, mi punto de vista es ese Yo me llevé el papel de casa, vale? Me llevé un bocadas y eso Porque si no ahí Te arruinabas Pero claro Si que también me tomé un cacelote O me tomé unas birras Y... La verdad que era sangrar Vale? Eso por un lado Luego por otro lado Todo esto estaba montado en el pabellón 2, vale? Lo que es el evento actual Y el evento reto Todo junto Y luego hay otro pabellón Que estaba solo uno de los Smash Bros de Nintendo Switch Vale? Y para apalancarte y tal No sé Lo encontré ese espacio desaprovechado, no? Yo creo que hubiera molado montar ahí dentro Aparte del evento retro, no? Y todo el otro pabellón tan grande Dedicárselo pues al actual, no? Luego no sé si fue un problema de De no saber cómo rellenar ese espacio Porque repito El espacio era grande, vale? Este año se... El aspecto sí que estaba guay Que era bastante grande todo Y muchos lados como que no se comentan muchas historias No estaba guay Pero no me ha molado O sea que como estaba montado, vale? No me ha molado eso Y luego os comento Que si la gente debe actuar la época de esta pasta Se le ha echado las manos a la cabeza, vale? Cuando otros años Pues el evento retro El año pasado estuvo también dentro de este evento Cuando estuvo, cuando estaba fuera Que se hacía por libre el evento retro Valió 3 pabos, parece Y puede entrar y salir Y eso pues te da vidilla, no? Puedes entrar Y puedes salir y comarte algo A ir a comer con los colegas Volver y tal No sé No se te hace tan pesado, no? Si estás todo el día ahí Y la verdad que es un palizón Se haya reventado, vale? Y lo que sí que me ha molado Pues nada Que me crucé con muchas caras conocidas De... De este mundillo Gente que no había tenido la oportunidad de saludarles Ni de conocerlos en persona Y este evento lo hice, no? Y... Y ya está Lo que es la excusa, no? Para pues ir y... Conocer gente Y... Y estar un poco pues con la gente que conoces Y echar un buen rato ahí, no? Con los videojuegos, no? Con la excusa de los videojuegos La pena que no se pudo viciar mucho, no? Pero bueno Ahora veremos el... El pequeño video A ver como sale esto Porque ya os digo que no he podido grabar muchas cosas Y luego al final del video Pues enseño un poco lo que... Lo que pillé por ahí y tal Y una vez habéis visto las imágenes Pues comentamos ahora una cosilla más, vale? Pues nada ¡Dentro video! Bueno, pues vamos para el evento, no? Y yaaa Qua play Ya Hola, qué tal guapos y guapas, una cervecita para el canal, vamos al game, vamos al game. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 precios también, pero como comento, estaban un poco inflados, no sé también si esto es debido a que bueno, supongo que, claro, esta gente tiene que pagar un alquiler, ¿vale? pues estos días que monta ahí lo que es el stand para vender eso tienen que pagarlo, no sé, estos cuatro días que están ahí y no sé tampoco el coste que tendrá eso, pero igual tiene un coste bastante elevado, ¿no? y esta gente pues tendrá que sacar el dinero de ahí, supongo que por lo menos para cubrir gastos ¿no? cosa que no se han conseguido, porque ya te digo que costaba, ¿eh? pero bueno, gente, esto ha sido un poco el el evento, ¿vale? y ya está, poco más a desear que llegue el año viene pues para volver a ir y a ver si está más chulo que este año, ¿no? y nada gente, nos vamos viendo aquí por el canal, ¿vale? un saludito, chao